Los problemas en el anterior capítulo fueron reales, gordos y reales, porque si nosotros vamos al Candelario podemos observar que en la Champions League estamos pasando un poco mal, sí que es verdad que todavía quedan 4 partidos, 12 puntos por jugarse, pero estar tercero de grupos, en este grupo es un fracaso, el PSG está chungo, pero el Galatasaray, el Galatasaray por delante mío, luego te viene, te viene un Barça que tienes que ir al Camp Nou y el Candelario se complica más, cuando el Barça en Liga está intratable, que nosotros estamos muy bien, bueno, hemos perdido uno, hemos empatado otro, pero es que el Barça ha ganado 8 y ha perdido 0 y ha empatado 0, así que el vídeo de hoy viene muy potente, muy buenas a todos y bienvenidos un día más al modo carrera del GQPG, hoy estamos aquí para arreglar lo del anterior capítulo que fue un desastre, ya sabéis si hay muchos likes aos, si todo el mundo se suscribe al canal, que no esté suscrito, que se suscriba, que es totalmente gratuito y deja tus likes aos para más modo carrera con el GQPG, Dicho esto, vamos contra el Mallorca, fuera de casa, ojo que este partido es peligroso, el Mallorca que está en la tabla, decimo noveno, un punto, en 8 partidos, Robert, equipo suplente, viene el Galatasaray, luego el Camp Nou, así los titulares no estarán cansados, Paul Pogba no sé qué hace aquí, de la James, y Rodrigo voy a meter a Vinicius mejor, vale, ahora sí que sí, vamos con esto, es un once bastante decente, dudo yo que pierda contra el Mallorca o empate, que ha hecho un punto en Liga, Mami, uy que Hazard ha entrado y ha marcado 0-2, victoria fácil, ya decía yo, una victoria para empezar el capítulo y para empezar con ánimos, y Sergio Ramos me manda un whatsapp, me gustaría dejar claro, que si no se cuenta conmigo, más a menudo me veré obligado a replantearme mi futuro, a ver Sergio Ramos, tu futuro está fuera de aquí, todo el mundo lo sabe, así que tus exigencias están fuera de lugar, no me da igual que te cabres, no ha hecho nada malo tampoco para que lo queramos fuera, pero es la revolución, oh, oh, a esta revolución, el Tottenham vamos, pero si ya vendi, bueno no, vendimos a Mariano entre comillas, porque el Milan envió una oferta, la aceptamos, pero aún no han llegado a un acuerdo, ojo que Mariano, Mariano puede hacer la de Malcom con el Barça y la Roma, vamos a pedir, yo que sé, más de 20 millones, me voy a lo loco, es un equipo con dinero, voy a pedirle 23 y medio, a lo loco, sí, cuela, cuela, cuela poquitino, no cuela, no, no va a colar, cuela, vete al Tottenham, vete al Tottenham, Mariano, por favor, me ha aceptado, oh, Lucas Vázquez por el Atlético de Madrid, es verdad, que teníamos que negociar, es un guerrero y lógicamente el Cholo lo quiere, así que si lo quieres, Cholo, 27, pero estoy dejando a bien de precio, ah, el Cholo se ha cabreado, pues nada, hasta luego, que por Ramos llegó una oferta de 45 y de 46, a lo mejor tenía que haber aceptado, porque a ver si me van a llegar otras ofertas así de ricas, vamos a entrenar jugadores, he puesto a cada uno de los 5 entrenamiento duro, el más difícil, el que saque una, se asegura la titularidad en el Clásico, ojo que está militado, por ejemplo, y Havers, que no son titulares, y Sancho y Dembe están ahí, ahí, vamos a ver, no hay ninguna, ah, lo que hay que ver es que para este partido contra el Galatasar, es un partido duro, es fuera de casa, es en Turquía, espérate, ahora me he acordado, que nos enviaron una oferta por una selección, que no lo dije, os dejé el hype, y esa selección es Italia, me tienta bastante, yo quería una Bélgica, pero Italia, cuidado, eh, Italia hace muchos años que no está en el top, y es una selección topísima, y a lo mejor le podemos volver a dar gloria, ¿sabes lo que vamos a hacer?, voy a esperar vuestros comentarios, a ver que os parece Italia, y le vamos a dar a esperar, ¿qué hago?, firmo por Italia, o esperamos a ver si llega esa oferta por Bélgica, u otra selección europea que os molara, ahora hay que pensar bien esto, tampoco voy a jugar con los suplentes aquí, voy con la titular, pero sí que es verdad que algún suplente podría meter, ¿qué si usamos a Ramos, tío?, aunque esté enfadado, venga, va, vamos a usarle, voy a meter también a Benzema, por ejemplo, voy a meter a Odriozola, también por Alexander, no creo que haya problemas en Turquía, no debería haberlos, vámonos, Galatasaray, Real Madrid, ¿ganamos? Falcao, 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 no me hagas esto, hay Falcao, he mamado de Falcao, he mamado de Falcao, todos en los comentarios, he mamado de Falcao, he mamado de Falcao, pero si el equipo era tocho, tío, la Champions se me va a la mierda, ¿eh?, que ha hecho el PSG, dime que ha empatado, ha ganado a 4 puntos del Galatasaray y a 5 del PSG, pero es que a este paso ni segundos, vamos a la UEFA, uy, el Barça, ¿eh?, uy, el Barça que no está como en la Liga, uy, cuidado, el Barça que se puede quedar fuera de la Champions, el Barça y el Madrid a la UEFA, nos vamos de la mano, llegó el momento, Fútbol Club Barcelona-Real Madrid, si les ganamos, les superamos en la tabla, eso sí, tienen un partido menos, pero están invictos, tú, vaya show de partido, vamos a ir a la rueda de prensa y vamos a hablar, ¿cómo afrontas el próximo partido?, eh, necesitamos mejorar, pero es que si yo digo esto, la moral del equipo se va un poco a la caca, ¿eh?, es que preparados no estamos, necesitamos mejorar, me da igual que se pongan tristes y que se enfaden, pero es la verdad, necesitamos mejorar, estamos dando un poquito de asco, ¿recuperaréis terreno antes de que acabe la temporada?, eso no tengas ninguna duda, no va a ser fácil, pero nunca lo es, tenemos que intentarlo, espero más de mis jugadores, esto ya sería muy duro, ¿eh?, en verdad diría esto, pero te lo voy a decir, espero más de mis jugadores, me da igual que se enfade, uy, el equipo, el equipo está, está contento, tú, mire, Dembélé, que me quiere matar, ahí está el cartel, así que vamos a jugar contra el Barça, el equipo invicto, en definitiva, no voy a poner 5 minutos porque es un partido muy importante, pero no nos vamos a morir si perdemos aquí, todos ready, aquí tenemos nuestro 11, Griezmann también ahí preparado, definitiva, 3, 2, 1, entramos, vamos a ganar, ya está, todos ready, venga, venga, Leo Messi, está, está, uy, Azpi, es verdad que el Barça ha fichado a Azpi, tengo ganas de ver el 11 del Barça, ahí está la tabla, si ganamos tenemos 25 y ellos se quedan con 24, así que seríamos primeros, ellos con un partido menos, pero estaríamos primeros, vamos Hazard, es tu día, allá va el 11 del Barça con Teres Tegren en portería, defensa para Jordi Alba, un Titi Piqué y Azpilicueta de lateral derecho, en el medio, Frankie de Jong, Busquets, Rakitic y arriba, ¿Quién era ese? M. Cornet, Messi, Griezmann y M. Cornet, Cornet, Maxwell Cornet, del Olympique de Lyon, 22 años, esto que es una vacilada del Barça, el Barça me vuelve a vacilar, como me gane, con un gol de Cornet, le robamos a Dembélé, ¿a qué poner a Ansu Fati, Cornet? Bueno, que Ansu Fati no está en la carrera todavía, bueno, después de, esto ha sido como casi un gol que me ha metido el Barça, porque me ha dejado loquísimo, pero no, no es un gol, esto va 0-0 y acaba de empezar, Real Madrid vs. Cornet, Fútbol Club. A lo mejor Luis Suárez está lesionado, yo que sé, no entiendo nada, luego lo veré. Vamos, uy, 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 de Jong, va con todo. Ahí Messi. Chaval, ¿qué es eso? Vaya fusil, vaya fusil de Dios, la conexión Cornet-Messi. Me ha reventado el culo, vamos a volver al empate, pero el Barça ha salido, vamos. Bueno, Mbappé. ¡Ah, maldito Aspilicueta! No, 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 me va a humillar el Barça. Bueno, ya me he humillado poniendo a Cornet. A un Modric, Modric solo. No, 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 no te creo, ojo al rebote. ¡Gol! ¡Pufa! ¡Vámonos! ¡Vámonos, esa es Paul! Empatamos rápido, bien, bien. Bueno, bueno, Messi, 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 Messi. ¡No, no, Cornet! ¡No! ¡No, no, no me la ha metido él! Esto es la venganza de Dembélé. No te la quiero creer, Messi está imparable, tío. Messi está imparable. Ya lo entiendo por qué este Barça está tan imparable. No me ha costado en la vida tanto jugarle a un equipo en definitiva, eh. Os lo digo muy en serio. Me están bailando. Me están bailando. Mira, mira, lo está ahí. Y bueno, y lo de Messi, o sea, es que tiene un plus. Se acaba la primera parte. Perdemos solo de uno. Un empate no sería malo. Se lo digo en serio. Vámonos con la segunda parte. ¿Cuánto tengo que mejorar si quiero ganar esta liga, tú? Como el Barça juega así toda la temporada, no pierde ni un partido. Ya te lo digo yo ahora, eh. ¡Ojo que se va a Cornet! Y entra Suárez. O sea, le ha quitado el puesto a Suárez. Voy a meter a Vini. Dembélé, la verdad es que la vuelta no ha hecho nada, eh. La vuelta al Camp Nou. Bueno, básicamente no estoy haciendo nada yo. ¡Madre mía! Sí, hombre. Y la controlará. ¡Vuala, venga! Me ha salvado Donnarumma. ¿Meto a Benzema o qué? Venga, va. Meto a Benzema. Ellos quitan a Franky de Jong. Franky de Jong por Arthur. Voy a chutar. Nah, esa ha sido mi aportación en la segunda parte. El chute ese de Benzema. Esto se va a terminar. La humillación ha sido real. No por el resultado, sino por el juego. Y por lo del delantero ese. Que ya ni me acuerdo cómo se llamaba. ¿Este no pita o qué? Cornet, ¿no? Era. ¡Madre mía! Ahora entiendo por qué el Barça va así. Lo de Messi ha sido un espectáculo. Una asistencia y un golar. Yo creo que me van a echar. Sinceramente, yo creo que me van a echar del Madrid. Alexander Arnold sigue... ¿Pero por qué me hablas de Alexander Arnold? Bueno, está bien. Así desviamos un poco la atención al ridículo que hemos hecho en el día de hoy. Debe mantener la constancia. El Real Madrid ha caído finalmente de derrotado. Y la racha de partidos invicto ha terminado. Algo que decir, invictos en liga. Tarde o temprano tenía que pasar. ¿Es que el resultado refleja lo que ha pasado en el campo? Así es. Esto no va a gustar al equipo. Pero se ha visto un Barça claramente superior. Pues estoy tocado, ¿eh? Bueno, seguimos terceros. Pero es que hemos dejado la oportunidad de ponernos líderes. ¡Ujo! Mariano al final vendido al Tottenham. Bueno, una buena noticia. No se fue al Milan. Se ha ido al Tottenham. Así que 23 millones y medio. ¡Bien! Y vamos al Candelario. Ahora viene el Leganés. El Betis y el Galatas harán partido súper clave. El más clave de la temporada. Porque lo de la Champions está siendo un auténtico desastre. Los 63 de medio nos van a echar. Yo voy a jugar con los suplentes. Pero es que voy a jugar con los titulares. Como sigamos así, nos echan. El Leganés va el decimoctavo. En el Bernabéu. Equipo titular. Llegamos de una derrota en el Camp Nou, pero 2-0. Bien. Voy a jugar con los suplentes porque viene el Betis en casa. Un Betis que está sexto. Pero un Betis el cual debería ganar. Vamos a ver. Equipo suplente de Bernabéu. 3-1. Gol de James. No, doblete de James. Y Mbappé. Ha entrado en el suplente y ha marcado. Lo importante es el gol de Mbappé para que le dé confianza y lo de James opta para ser titular contra Galatasaray. Ahí va. Ahí va que nos perdemos a la por seis días. Ahí va. Qué rico tú. De desgracia en desgracia, vamos. Vamos a entrenar jugadores. Voy a cambiar la formación porque no estamos teniendo buenos resultados. Voy a jugar con la 4-2-3-1. Arriba Mbappé en banda Hazard. MC O'Haberts de Embeleu. Bueno, no me disgusta un juego en la porno por jugar, es verdad. No voy a meter a Ramos. Meto a Militao. Y yo creo que aunque esté cansado, James con ese doblete merece ser titular. Así que vamos con este equipo contra Galatasaray en casa. Messi recibe el premio en jugador del mes. Normal. Me lo explico bien en el campo tú. Galatasaray, vamos a ver. Si perdemos este partido, estamos eliminados. Porque el Galatasaray conseguiría nueve puntos. El PSG seguro que ganará contra el Brujas. Serían diez puntos para el PSG y nueve para el Galatasaray. Yo estaría con dos. Y solo quedarían dos partidos. Estaría fuera. No llegaría ni al Galatasaray ni al PSG. Eso es en casa. Debería ganar. Es el Galatasaray, joder. Es el p*** Galatasaray. Con todos mis respetos. Tenemos que ganar 4 a 0. 5 a 1. Ahí está. Es que es eso, tío. Es eso. Es eso. ¿Quién ha amado ahora? Ah, amigo. 5 a 1. Manita que necesitábamos. Vamos, tío. Por fin. ¿Y el Barça qué le pasa, tío? 12 partidos jugados. 12 ganados. ¿De qué va? Ahí va el Piemonte Calcio que ofrece 36.800 por Modric. Es una broma. Le voy a pedir mucho más. 55 millones. Ojo, 41.200. Me parece otra broma. 60 millones. ¿He subido la apuesta? Sí. Porque me parece una broma tus ofertas. 43. Oye, de verdad. Y se raya. 60 millones le he vuelto a decir y nada. Bueno, la verdad es que en Madrid yo lo quería bastante fuera. Pero me está dando un rendimiento bastante bueno, ¿eh? Las cosas como son. Ojo con este partido que es peligroso. Fuera de casa contra el Eibar. Un Eibar que está sexto. Voy a jugar con los titulares. No vale pinchar. Campo muy complicado. Que solventamos con un 0-2 con goles de los delanteros que lo necesitan. Sobre todo Hazard que últimamente no veía la luz. Buena victoria. Luka Modric está muy solicitado. Acaba de llegar el Cholo Simeone con 36 millones. Me parece una vergüenza de oferta. Te voy a decir lo mismo que al Piemonte. Que pagues 60 millones o te vas al monte. Lo siento en nuestra oferta final. Nada, que ni se mueve, ¿eh? Ni se mueve. Pues toma. Ahora sí que te vas a mover porque te vas a ir de aquí. Porque te voy a decir 65. De hecho, ¿lo? Imaginad, le pido 70 y acepta. Ah, ese fue. No me interesa mucho vender a Modric, sinceramente. A estas alturas de temporada, si fuera verano aún. Pero es que Modric me está siendo muy clave en el equipo. Siguiente partido de liga. Contra la Real Sociedad en el Bernabéu. ¿Y qué es lo que pasa aquí ahora? Que en tres días hay otro partido en el Bernabéu. Pero este es más importante. Porque es contra el Paris Saint-Germain. Los tenemos que ganar sí o sí. Así que ese lo vamos a jugar. Y este lo vamos a simular con el equipo suplente. Por favor, no perdamos. Es Bernabéu. Es la Casa Blanca. Uy, 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 uy. Uno a cero solo. Uf. Sol de Karim. Y Odriozola lesionado. Espero que no sea por mucho. Bueno, dos semanas para Odriozola. Tampoco es tanto. Y llegó el partido importante de la temporada. Paris Saint-Germain-Real Madrid en el Bernabéu. Un partido que vamos a jugar con el equipo titular. Estoy viendo que Jávez está bastante cansado. ¿Y a quién puedo meter? A ver, es que Jávez también. Pero no tanto. ¿Y si hacemos? Vamos, metemos a Fede. Le damos minutos. Lo ponemos de MCO y cambiamos a Pogba por Valverde. Pogba de MCO. Valverde-Modrich en la medular del mediocampo. ¿Qué os parece? Suena bien, ¿eh? Suena bien. A ver si la lía como en la vida real Fede Valverde. Y arrasamos con él. Vamos a la rueda de prensa. Y este partido lo vamos a jugar sí o sí. Y si no, sí. Empezamos las preguntas. Alexander Arnold está demostrando que es un fucking amo. ¿Veremos más de Alexander? Efectivamente. Después de la ajustada victoria por 1-0 de vuestro último partido, ¿creéis que podréis marcar más goles? Hoy viendo lo igualado que están ambos equipos sobre el terreno de juego. Ganar es ganar. Gran frase. ¿Ganaréis esta vez? Haremos todo lo posible. Sería lo adecuado. Pero está claro que vamos a ganar. Real Madrid. París-Saint Germain. Estadio Santiago-Bernabéu. Definitiva. Vamos a jugar. Madre mía. Como perdamos yo creo que me despiden. Vamos con la alineación del PSG. Cavani-Di-Maria Neymar-Sarabia-Berrati-Cross. Bernatia-Osilva. Kimpembe-Muñez y Navas. Bueno, creo que es la misma exactamente con la que empatamos en su campo. Vamos allá. Let's go. Con el invento de MCO de Pogba y Fede Valverde titular. A ver qué tal se nos da. No, tío. ¡Ojo al rebote! ¡Joder, esto tiene que ser algo! ¡Ay, la que ha salvado Kimpembe! Eso iba adentro. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Qué locura de pases. Sí, sí, que no llegue. Por favor, que no llegue. Llegó. Sí, hombre. Parán. Madre mía. Bien. Vámonos. Let's go. Let's go, everybody. Everybody go to the discotech. ¡Vamos, Dembelea, salida, por favor! ¡Vamos, Dembele, 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 Dembele! ¡Gol de Kilian! Qué buena Dembelea hasta el fondo. Hasta el fondo. Siempre hay que llegar hasta el fondo, chicos. Te habrá recompensa. Me está gustando un poco a DMCO, ¿eh? Me está gustando mucho. Y me está gustando el partido de Dembelea que siempre llega hasta el fondo. Está llegando muy al fondo. ¡Otra vez! No es fuera al juego, ¿no? ¡Otra vez! ¡Otra vez la misma jugada hasta el fondo! ¡Y hay recompensa! Por un momento pensaba que era fuera del juego, pero no. No ha sido fuera del juego. Todo el mundo lo pedía. Pero a lo mejor ahí hemos tenido que dar un poco de billetes a la UEFA para que el VAR no funcionara. Estamos jugando muy bien, ¿eh? El PSG está tocando la perfecto. Hace pases increíbles. Pero estamos bastante bien. Así que continuemos así, por favor. Se ha acabado la primera parte. Estamos muy bien defensivamente. La verdad, comparado contra el Barça, pues hemos mejorado bastante. No voy a tocar el equipo. Me está gustando. Así que continuemos. Y por favor, que siga este resultado. Uy, Neymar. Ay, bueno, 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 Neymar. Nada, nada, nada. Por arriba estamos perfectos. Por arriba estamos perfectos. O que el PSG ha salido a por todas. No se juega tanto como nosotros, pero un puntito aquí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, que me estoy salvando. Buenísima Mbappé. Vámonos. Let's go. A poner hat-trick Mbappé. Tú puedes. Tú solo contra el mundo. Voy hasta el fondo. ¿Hasta el fondo? ¿Hay recompensa? No, esta vez no ha habido. Bueno, sí. Corre. Entra Güelle por Berratti. Bueno, muy ofensivo no es que sea ese cambio, la verdad. Uy, qué buena. ¿Está solo? Ahí me lo han quitado. Bueno, Valverde. Ojo Mbappé. Ojo Mbappé que puede marcar. Hat-trick, hat-trick, hat-trick. Y ojalá que hace Mbappé. Manda a callar y no a la afición del Real Madrid, sino que va dirigido al PSG. Vámonos. Qué buena Valverde, de verdad. Me está encantando Valverde en este partido. Va a tener más minutos, eh. Os lo puedo asegurar. Os lo garantizo. Y poca dimensión. Me encanta porque va a marcar. Ay, la que me ha quitado el portero. Se acabó. Se acabó. Ganamos 3-0 con hat-trick. De Mbappé y se llevo al balón. Ay, mamá mío. Ay, mamá mío. La victoria que necesitábamos. Era clave. No voy a hacer nada de cortes. Continuar. Es que hemos jugado en la misma dificultad. No estoy haciendo nada de cortes. En la misma dificultad que contra el Barcelona. Parece mentira. Mentira, sí, lo sé. Pero así ha sido. Está cargando. No he hecho nada de cortes. Lo estáis viendo todo tal cual. Nos vamos aquí a los ajustes. Y efectivamente, definitiva. No entiendo por qué he jugado ahora también. Y bueno, sí lo entiendo. Porque el Barça está intratable en liga. Jugaba en casa también. Y eso cuenta. Pero bueno, lo que cuenta. Sería espectacular que el Brujas haya empatado contra el Galatasaray. Sería increíble. No ha ganado el Galatasaray. 3-2, tío. Lo pasaría como primero de grupo si gano al Brujas en su campo. Y el Galatasaray y el PSG empatan. Si empato, estoy eliminado. O sea, solo vale ganar. El Barça se lo juega también toda la última jornada. Uf, lo bueno es que llegaremos descansados, ¿eh? Dejamos el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Si queréis más modo carrera con el G, que ya sabéis. Lígues a suscribiros al canal, que es totalmente gratuito. Y nos vemos. Próximo capítulo que se decidirá. Si pasamos de la fase de grupos y veremos qué rival nos toca en octavos. Si es que ganamos al Brujas. Si perdemos o empatamos, nos vamos a la UEFA. Veremos a ver si podemos remontar. Aunque sea que pinche algo el Barça. Porque ni empata. A ver si podemos recortarle algo de puntos al FC Barcelona. Un momento, antes de que me vaya. Hay un tema que me habéis comentado muchos por las redes sociales. Y es que Ansu Fati ya está disponible en el FIFA. En el modo carrera, en el Ultimate Team no está. Pero en el modo carrera sí ya está disponible en este FIFA 20. Jugador que me pedís mucho. Robert Belsa por él. Pues estamos en traspasos. Buscar jugador. Y vamos a por Ansu Fati. Ansu... ¿Cómo? ¿Tus parámetros de búsqueda no arrojan resultados? Ansu Fati, para todos los que me lo pedís, es imposible. Es imposible que yo fiche a Ansu Fati. No puedo fichar a Ansu Fati. Ansu Fati solo lo puedo fichar si empiezo ahora un modo carrera nuevo. Como ya está empezado, este con el jeque y el del humilde. Pues no puedo ir a por él porque no está en las plantillas con las que empecé. El modo carrera no está. Así que es imposible que lo fichemos. Ansu Fati no lo podemos fichar, pero sí que he querido ver qué valoración tiene. Y me he creado un modo carrera con el cual, ojo cuidado, he tenido que empezar una segunda temporada. O sea, simular todo a una primera temporada totalmente random para poderlo fichar. Porque Ansu Fati, si tú lo quieres comprar y no estás en el Barça, no puedes. Porque cuando vas a por él te pone que acaba de incluirse en ese equipo esa temporada. Ya sabéis que cuando un jugador es nuevo en un equipo no puedes ir a ficharlo. ¡Vamos a por ese Ansu Fati! Vamos a ver qué media tiene Ansu Fati. He de decir, aquí lo tenemos 74 de media, 17 años. Tú cuando empiezas con Ansu Fati, la media real sería esta. La de 71 de media con 16 años y no 17 como pone con el Real Madrid. Lo que pasa es que yo he querido fichar a Ansu Fati con el Real Madrid para hacer la miniatura de este vídeo. Pero Ansu Fati de un inicio tiene 71 de media y 16 años. Y lo que muchos queréis saber, el potencial de Ansu Fati es de 90. ¡De 90 de media! Y ese potencial te puedo asegurar yo que puede subir muchísimo más. Y pues eso, que no podemos fichar a Ansu Fati, pero Ansu Fati ya está en el modo carrera disponible. Y próximo capítulo en el que mercado de invierno se abrirá. Así que espero en los comentarios también que creéis que me hace falta en el equipo para mejorar.